Y el tema que concentra toda la mirada, no solo de la Argentina, sino de parte del mundo, es la muerte del fiscal que estaba investigando a la Presidenta de la Nación y a parte del Gobierno Nacional por su puesto en cubrimiento en el marco de la investigación por la causa de la AMIA, el atentado más virulento en la historia argentina que dejó como saldo 85 muertes. Estamos en línea con Sofía Gutterman, mamá de Andrea, una de las víctimas de la AMIA. Gracias Sofía por atendernos. ¿Cómo le va? No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo recibió esta información? ¿Cuándo se enteró? ¿Cómo lo tomó? En realidad estoy terriblemente conmocionada. Ya en la semana fue un impacto la denuncia del fiscal, atento a lo que podía suceder hoy en el Congreso. Y esta mañana muy temprano me llamaron de una radio y me dice qué opina lo que pasó con el fiscal. Entonces yo pensé que me hablaba de la denuncia que hizo. Me dice, el fiscal murió. Bueno, para mí fue un masazo en la cabeza porque más allá de que era una persona que conocíamos, primero lo que significa la muerte de un ser humano, que nosotros sabemos muy bien lo que es esto, y por el otro lado el fiscal de la causa AMIA. Por eso como madre de una víctima y cosa solamente mía personal, me atrevo a decir que hoy las víctimas de la AMIA ya son 86. ¿Cree que en definitiva Nisman se convirtió en una víctima más? O sea que su muerte tiene que ver directamente con su investigación en la causa AMIA. Opinamos que sí, opinamos que sí. Nosotros no somos quienes para decir cómo fueron las cosas. Perdón, voy a apagar el celular. Nosotros no somos quienes para decir cómo fueron las cosas, pero de todas maneras, para mí la palabra suicidio yo la pondría entre comillas. No puede ser que una persona que se tomó, yo digo, las fuerzas para hacer semejante denuncia de tal gravedad, el día que tiene que ir a rendir cuentas al Congreso termina con su vida. Eso le corresponde a la justicia ver cómo fueron las cosas. De todas maneras, yo sinceramente amo a mi país, soy muy defensora de mi país, pero creo en la justicia porque si no, no seguiría mi lucha de tantos años, pero de todas maneras tiene que ser una justicia muy especial, una justicia que aplique todo el rigor de la ley, una justicia esclarecedora, una justicia que vaya más allá de quien caiga y por el otro lado tendría que interrumpirse el mes de feria de manera que los jueces y todos los que tienen que estar vuelvan a sus lugares de trabajo porque esto es un asunto muy grave judicialmente, pero institucionalmente es mucho más grave aún. Sí, ¿cree que ahora la investigación toma todavía un tono más oscuro? Hoy hablaba con Negri que decía, parecía que hoy iba a haber un poco de luz en el marco de esta investigación después de la visita que hiciera Nisman al Congreso, y hoy parece estar todo más oscuro hasta ahora. ¿Usted coincide con eso? Sí, sí, por supuesto, eso es un paso atrás en la investigación a más de 20 años del atentado. En realidad esto parece la historia de Penélope, se teje y se desteje, no se termina. Los legajos, los expedientes de la causa AMIA son los más voluminosos de la historia judicial argentina. Se necesita alguien muy capaz para leerlos, para interpretarlos, pero también lo que nos preocupa es poder proteger las pruebas que tenía el fiscal. Escuché por una radio que encontraron sobre la mesa, ahí en su departamento, cosas que tenía que llevar hoy al Congreso. Bueno, ¿quién cuida todas estas cosas? Ya pasó cuando fue el atentado a la AMIA, que hubo un comisario, Castañeda, que hizo desaparecer pruebas. Algunos hicieron desaparecer por omisión, por ignorancia, otros lo hicieron adrede. Entonces seguimos con los misterios, con los ocultamientos, con el encubrimiento, y que lo que tendría que haber aportado luz, nos aportó realmente una muerte más. Se supone que hay unos 330 discos que están copiados y guardados, ¿no? Que a última hora de la semana pasada, de las horas hábiles de la semana pasada, se trabajaba a un ritmo intensísimo como para que quedara una copia de todo aquello que iba a estar presentando hoy el fiscal allí en el Congreso. Yo me preguntaba hoy a cada uno de los que hablamos en relación a este tema si hay alguien que se beneficia con la muerte de Nisman. Más allá de las acusaciones gravísimas, ¿cree usted, Sofía, que el Poder Ejecutivo que estaba siendo investigado por esto puede tener algún tipo de beneficio con esta muerte? Bueno, yo no sé. Yo si hubiese sido una persona denunciada por un asesinato masivo tan atroz como fue el atentado a la AMIA, hubiese sacado la cara y hubiese tratado de defenderme y de hacer que las cosas sean más claras para que esto siga adelante. Yo no puedo decir quién fue de ninguna manera. Lo que a mí como ciudadana y como madre de una víctima no me gustaría es que investigue el Poder Ejecutivo. Tiene que ser una cosa completamente aparte. Esto es algo que le pertenece a la justicia y dirimir cómo fueron las cosas y por qué fueron y cómo fueron. Pero de todas maneras, los familiares estamos consternados. Más allá de la muerte de un ser humano, la muerte del fiscal de la causa y decir sin querer ser muy lóbrega en mis dichos, prácticamente ya comenzó a morir la causa AMIA también. ¿Cree que sí, que con la muerte de Nisman muere la causa? Tiene que ser un fiscal muy bueno, muy comprometido y que lo dejen trabajar como se tiene que trabajar. Cuando se meten otras cosas de por medio ya esto no va. A 20 años, más de 20 años, ya nos vamos acercando al 21 aniversario, tenemos, sí, supuestos culpables pero cero condenados y imagínese si hay que empezar todo desde foja cero, ¿cuántos años más va a llevar? ¿Cuántos familiares ya murieron? Le puedo decir la cifra exacta, 35 familiares murieron sin poder haber visto la palabra justicia para sus seres queridos. Todos estamos mayores, hay quienes están mucho mayores que yo todavía, enfermos, los poquitos que quedamos, nosotros no pertenecemos a ninguna agrupación, pero hay distintas agrupaciones, se estableció así una división que es una división que yo noto en toda la sociedad argentina y eso no nos pasó solamente a nosotros que fuimos los afectados, nos pasó a todos los argentinos. Entonces, ¿cómo nos podemos unir todos los argentinos que fuimos la sociedad golpeada si existen tantas divisiones de por medio? Sí. Sofía, la última pregunta que le quiero hacer en referencia a esto porque dejó pasar algo entre lo que dijo, yo no hubiese mantenido silencio, habla de las divisiones, ¿crees que la Presidenta de la Nación debería haber hablado después de lo que Nisman hizo público la semana pasada? Yo digo lo que hubiese hecho yo, no puedo decir lo que ella tenía que haber hecho, ella sabrá por qué lo hace. Yo pienso que cuando está señalado, denunciado un gobierno, es una cosa muy grave en lo institucional. Entonces, pienso que sí, que tendrían, en lugar de que funcionarios del gobierno dijeran, vamos a ir al Congreso con los tapones de punta, esto no era una cancha para ir con botines. Claro. Esto era algo muy serio, donde estaba denunciado nada más ni nada menos que el gobierno. Sí. Entonces, el gobierno es algo que nos representa, que gobierna el país, que gobierna para la sociedad, y en esa sociedad una parte está compuesta por aquellos que hemos perdido familiares en el atentado. Obviamente. Entonces, no sé, a lo mejor esperaban la reunión de hoy en el Congreso para luego dar explicaciones. Puede ser que Nisman se suicidó, puede ser que a Nisman lo mataron. Eso nosotros no lo sabemos. Eso no escapa a nuestro control y no nos corresponde a nosotros. De todas maneras, es muy sugestivo que el día que tenía que ir al Congreso, Nisman haya fallecido. Vamos a esperar a ver qué dicen en principio los datos de la autopsia, sabiendo que se está realizando de un momento a otro y esperemos conocer la verdad. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Buenos días. Que tengan buen día. Era Sofía Gutermann, el mamá de una de las personas muertas en la AMIA, en el atentado de la AMIA.